¡Suscríbete! 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 daño a la sociedad. Eso tienen que eliminarlo. Señor, eso es para la salud. ¿Nuestro país? No estoy con joderme, ¿no? Porque a la juventud le está haciendo bastante daño, así que yo pienso que debe moderarse un poco, no sé. ¿Casi nuestro país? Claro, sí, porque eso es algo que ha venido a dañar nuestra juventud, eso le pudre los pulmones a la juventud, yo entiendo que eso es una cosa muy importante, 100% estoy de acuerdo. Gracias.